Bien amigos, estamos aquí en Fuera del Aire con un tema que yo sé que al Peloy le va a gustar hablar y debatir. Te lo voy a poner en la mesa, pero déjame te lo propongo. ¡Antonio Margarito! Increíble, inaudito, retrógrada, rústico, pasado de moda, que las chivas digan que quieren ser campeones del fútbol mexicano, se hayan reforzado con dos jugadores que no la van a romper, y dicen que son... Bueno, Luis Pórez fue un buen jugador, pero él es medio de contención. Él no es ningún goleador, ningún Messi, ningún armador. Y trajeron un goleador del Morelia que es X, o sea, uno más del fútbol mexicano. ¿Tú crees que Jorge Vergara le debe a la afición mejores jugadores que esos? Pregunto yo. Sí, señor. Y eso es por la razón de que le dijo que yo lo encuentro un poquito, no seas así, con Marco Fabián, que tuvo un gran torneo allá en Tulón. Le dijo que no lo va a dejar ir a Europa hasta que las chivas ganen un torneo mexicano. En 15 años, y si pasa eso, le amuelas la carrera a un jugador con potencial como el Marco Fabián. Sí, y ya Vergara lo dijo, Vergara dijo, no importa la oferta que venga, no te vas a ir a Europa hasta que ganas un campeonato. Yo creo que él aprendió de la lección con el Chicharito. Vio que el Chicharito se fue, hizo gran campaña en el Manchester allá en Londres, y ahora, mira, se quedó un gran goleador con el equipo de las chivas. Si dejas salir a Marco Fabián, ¿qué va a meter goles el año que viene, compadre? Ahora, el mejor, o sea, los mejores refuerzos que sí tienen las chivas, definitivamente es la jardinería, porque como cambiaron la cancha artificial y pusieron pasto de adeveras, sí contrataron bastantes jardineros que afortunadamente le van a dar trabajo a varias familias allá en la Perla Tapatía, en Guadalajara, pero es inaudito que un equipo disque de los más importantes del fútbol mexicano, no haga contrataciones, ya está igual que el Cruz Azul. ¿Sabes cuántas contrataciones hizo Cruz Azul? Cero. No lo puedo creer, van a cumplir 15 años sin ser campeones y no, es más, dejaron ir a Emanuel Villa y ya se le acabó el contrato al Chaco Jiménez, que es el mejor jugador, y no lo han renovado. ¿A dónde quieren llegar estos equipos? Por eso no ganan. ¿Pero qué no ven la Liga Europea? Por eso se quedan. ¿Qué hacen los equipos más importantes? Ah, se me fue Ibarra Jiménez, no importa. O sea, uno mejor. Traigo a Robinho. O dos o tres. O traigo tres o cuatro más. Exacto. Ay, se me fue el Pipo Insagi en el Milán. Ah, pues ahora me contrato a un goleador chileno que la esté rompiendo. Ahí, rompiendo. En cambio acá en México, no, sabes que ya me voy a hacer. Ah, por eso, mira. Síganos escribiendo en Twitter, Karim Telemundo. Edgar López Live. Así no se puede. Bueno, los pueden utilizar ahí más. Ahí se ven. Ahí lo tienen. Arriba el barça. Arriba el segmento, arriba el segmento. Mira, deja eso. Arriba el segmento.